Siempre Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Viene que a nadie ve ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Si no es que a cerrar la puerta Nos amamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Viene que a nadie ve ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Y decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Oh no, no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor E collaborated con ganas de seguir amándonos ¡Gracias!